Bueno mi gente, todo empezó desde que llegamos a la placita y el parcero Giovanni estaba cargando las canastillas donde empacan las raíces, finalmente nos dirigimos hacia el cultivo, pero como si fuera de no creer, no nos dirigíamos hacia el campo, porque este proceso lo realizan saliendo por la puerta 6 de Corabastos, y para los que conocen, tomamos la ruta de la pared entre la puerta 7 y la puerta 6 de Corabastos, volteamos a mano derecha y exactamente al frente del colegio La Amistad, en el barrio Llano Grande, realizan el proceso de las raíces chicas. Que en realidad no son chinas, sino que se les conoce de esta manera, ya que este producto se utiliza mucho en el arroz chino, incluso muchos de estos restaurantes tienen sus propias cocinas donde ellos mismos siembran esta raíz, obviamente con todos los requerimientos de higiene y salubridad, al estilo campo me invitaron a echar un buen desayunito aquí cerca al local, les presento a Jenny y a Giovanni y son los que nos permitieron realizar este video el día de hoy. Siendo las 9 y 57 de la mañana, las chicas que nos acompañarán y enseñarán sobre este proceso, comenzaron a descargar las canastillas y los paquetes de bandejas que se utilizan para realizar la empaquetada. Pero pónganle mucho cuidado mi gente, porque estamos por ver el último proceso y más adelante el primero, poco a poco van a entender el por qué. Les presento a María, ella lleva un año larguito trabajando aquí y es la encargada de pesar las bandejas, incluso nos cuenta que cuando le avisaron del trabajo, ella pensaba que iba a cocinar raíces chinas. Ahora les presento a Costanza, ella es la encargada de vinipelar las bandejas que María pesa, pero sobre todo, Costanza es la más experimentada de todas las chicas, pues empezó a trabajar con el proceso de las raíces más o menos hace 20 años y dice que le gusta mucho y se siente muy orgullosa de su trabajo. Y por último, les presento a Patricia, quien es la encargada de sellar el vinipel y de alistar las bandejas en las canastillas, ella lleva trabajando en este proceso desde hace más o menos 5 años y Patricia, al igual que las otras chicas, es muy entregada a su trabajo. Lo único que se le dificulta un poco es porque vive en Soacha, lo cual es algo lejos para ella, pero cuando uno quiere trabajar y salir adelante, no hay excusas. Ahora que ya conocen a estas mujeres guerreras y un poco de su trabajo, se los voy a explicar más a fondo. El pesaje que realiza María a las bandejas es porque sacan 3 tipos de paquetes para los cuales utilizan estos 3 tipos de bandeja, los cuales podemos diferenciar a simple vista por su tamaño. Los 3 tipos de bandeja que saca son bandeja pequeña de 150 gramos, bandeja de media que es de 250 gramos y bandeja de libra que es de 500 gramos. De estas 3 las que más hacen es la de media porque tiene más comercialización, la pequeña y la de libra las hacen sobre pedido. Para finalizar con la labor que realiza María, nos cuenta que de una caneca de estas sacan de 140 a 150 bandejas. Ahora vamos a conocer un poco sobre la plastificada, pues aunque parece fácil no lo es, porque esta máquina trabaja con luz y corta el vinipel con calor, pero también pega sus buenos quemonazos como lo podemos ver aquí, por eso a las otras chicas casi no les gusta este puesto. Lo otro que nos cuenta Constanza sobre la plastificada es que cuando no hay luz le toca realizarlo a la antigüita, cortando el vinipel con bisturí. Y esta plancha que se ve acá es para darle un mejor sellamiento a las bandejas cuando a mano no quedan bien selladas. Esta máquina realmente cansa mucho y el calor que bota se siente al estilo Melgar, picante. Seguimos con la labor de Patricia, pues aunque pareciera que solo es darle la vuelta al vinipel y ya, no es así, ya que al realizar el repliegue, este tiene que quedar de manera recta punta con punta. No puede quedar choneto ni para un lado ni para el otro. Y tiene que quedar el vinipel bien templado para dar una muy buena presentación personal. Y por cada canastilla va un diferente número de bandejas. Por ejemplo, si son bandejas pequeñas, se empacan 40 por canastilla. Si son bandejas de media, se empacan 30 por canastilla. Y si son bandejas de libra, 18 por canastilla. Ya terminada su jornada laboral, comenzaron a realizar el aseo para dejar su zona de trabajo. Y mientras eso, me contaban que este trabajo no es complicado, sino más bien delicado, de cuidado y de energía. Pues ellas entran a trabajar a las 7 y media AM y están saliendo de 1 y 30 PM a 2 PM por tardar. Pero por qué delicado, de mucho cuidado y de energía. Porque aunque ustedes no lo crean, a las raíces toca ponerles música para que permanezcan bien bonitas. Y si les da mucha luz, cogen como este color tipo rosado. Las raíces son de energía. Me refiero a que así las chicas tengan problemas o estén agarradas de los pelos con su pareja. No pueden llegar o ingresar aquí con esa energía, porque inmediatamente las raíces se pudren. Mejor dicho, aquí no le permiten el ingreso a cualquier persona. Solo personas con actitud y energía positiva, a pesar de los problemas. Y esto que les mencioné, es en serio. Al final las chicas se fueron a descansar. Y me tocó esperar hasta las 2 y 30 que llegaran los muchachos. Para realizar el primer proceso de todo. El cual consiste en lavar y desinfectar la semilla. Y aquí es donde comienza todo. Pero mientras llegaban, aproveché en tomarme una siestica. Finalmente llegaron los muchachos. Y lo primero que hicieron fue prender el fogón y poner a hervir el agua en este medio señor indio. Sacaron 2 bultos de semilla para comenzar el proceso. Esto lo hacen a diario. El único día que no lavan es el lunes. Y más adelante les diré el por qué. Un bulto de semilla lo reparten en 3 canecas. Y posteriormente lo ubican en la zona de lavado encima de estas canastas. Después sacan un poquito de cloros en esta coca. El cual dejan listo para realizar el lavado. Luego abren la llave de los tanques de agua. La cual sale por medio de este motor. Alistan las mangueras. Y comienzan con el proceso. El agua se debe dejar un tope mínimo que sobrepase la semilla. Mejor dicho, haga de cuenta como cuando va a ser el arroz. Ni mucha, ni poca. En ese momento ya se le puede echar el cloros. Pero en una mínima cantidad. Esto se hace para que mate los hongos y las bacterias que pueda atraer las semillas. Después de que el parcero Santiago realiza este proceso. Con todas las canecas. El parcero Ángel comienza a revolver con sus manos. De un lado para otro. Y podemos notar como poco a poco se va viendo el agua más sucia. En ese momento realizan un segundo lavado. Esta vez ya sin cloros. En el cual botan el agua del primer lavado. Y van echando agua nueva para que fluya. Y esta coca que ponen abajo. Es para que caiga todo el regazo. O mejor dicho, las ramitas y las semillas que salen abiertas o dañadas. Para que no se vayan por el sifón. Al ya quedar listas. Le aplican este fungicida. Llamado Mertet. Para terminar de matar los hongos que no mató el cloros. Aquí podemos notar claramente el cambio que tiene. Desde la primera y la segunda lavada. Hasta quedar lista. De martes a domingo. Hacen este proceso de lavado y desinfección. Pero también el de sembrado. El cual decidimos dejar para el siguiente día. Para que ustedes entiendan mejor el proceso. 7 y 30 m mi gente. Y volvimos donde los dejé. Miren que belleza como amanecieron las semillas. Al otro día después del lavado. Se crecieron como si de arroz se tratara. Como les mencioné en el video anteriormente. Ellos todos los días lavan y siembran. Por ejemplo, hoy siembran la que lavamos ayer. Y lavan la que se va a sembrar el día de mañana. Y así sucesivamente. Pero como hoy es lunes. No lavan semilla. Ya que el proceso de esta dura 5 días en darse. Después de la lavada. Y ellos no trabajan los sábados. Les voy a explicar mejor para que me entiendan. El día de mañana martes lavan para sembrar el miércoles y empacarla el domingo. El miércoles lavan para sembrar el jueves y empacarla el lunes de la otra semana. Y así sucesivamente. En total serían 6 días contando desde el proceso de lavado. Por el motivo que siembran la que se lavó ayer. Y lavan la que se va a sembrar al día siguiente. Es para poder tener raíces todos los días. Y así poder comercializarla en la plaza. De lunes a domingo sin contar el día sábado. Después de realizar este cambio de caneca. El parcero Santiago la sube en una canasta. Mientras llegan las chicas. Al llegar ellas comienzan a trasvasar las canecas que faltan. Y a pasarlas a un cuarto oscuro para que no les dé la luz. Mientras Santiago realiza el proceso de regado. El cual tiene que hacer dos veces al día. Todos los días. Por ejemplo. Hoy empezó con el riego a las 7 y media de la mañana. Y lo tiene que volver a realizar a las 7 y media de la noche. Por eso mismo el cambio de una caneca sellada a una con huecos. Para que en el momento de realizar el riego. La semilla absorba el agua. Pero tenga por donde drenar y no se ahogue. Mejor dicho. Haga de cuenta cuando usted tiene una matica. En estos cuartos. Guardan las canecas con las semillas. Y ellos ya las tienen enumeradas. Por ejemplo. Estas son para empacar el día de hoy. Las de este cuarto salen para el día de mañana. Y las de este otro cuarto para pasado mañana. Y así posteriormente. Aquí podemos ver como va avanzando la semilla día tras día. Hasta el momento de convertirse en raíz. Y estar lista para la empacada. Después de esto. El parcero Santiago se alista para irse. Y vuelve a las 2 y 30 de la tarde. Para realizar el sembrado. Mejor dicho. El vino fue a realizar el riego. Y a cambiar la semilla lavada de caneca. Para que estuviera lista por la tarde. Pero aquí no termina todo mi gente. Pues ustedes ya vieron a las chicas empacando. Pero ellas también realizan el proceso de lavado. Para las raíces que van a empacar hoy. Y ya lo vamos a ver. Todo empieza cuando las chicas sacan para la zona de lavado. Las canecas de raíces que salen para empacar el día de hoy. Y con este colador. Y estas arandas. Realizan el proceso de lavado. Para sacar todo el rípido. El cual es esta cascarita verde. Y es necesario quitársela. Para que las raíces queden bien limpiecitas. Para su comercialización. Como pueden ver. Dan golpes levemente contra el agua. Para que el rípido vaya saliendo. Me le medí. Y créanme que no es tan fácil como se ve. Pues lo primero que se hace. Es echar la cantidad de raíces necesarias para el lavado. Y entre uno menos eche. Mejor se zarandea. Pero casi la boto es toda. Y en el zarandeo. Las raíces se me iban para la parte de adelante. Y no quedaba limpia. Pero finalmente le cogí el tiro. Aunque realmente este movimiento cansa mucho los brazos. Después de sacar el rípido. Y quedar limpias las raíces. Se echan en otras canecas. Y se van pasando para la parte de atrás. Después de terminar este proceso. Empiezan a lavar todas las canecas. Con un poquito de cloros. Y este chusito. Que es para sacar el rípido que quede en los huecos. Finalmente se juagan con agua. Y quedan listas y desinfectadas. Para el día de mañana. Dicho esto. Las chicas comienzan a listar la zona de empacado. Bandeja. Selladora. Báscula. Etcétera. Para el último proceso. El cual vimos en el anterior video. A las 2.30 pm. Llegan los parceros Ángel y Santiago. Para realizar el proceso de sembrado. El cual sinceramente pensé que era más complicado. Pero no mi gente. Consiste en tomar dos cocadas de estas. Que quede a ras. Y pasar la otra caneca. Y ellos ya le tienen la medida. Pues de una caneca para sembrar. Deben salir 12 canecas. Y a veces media. Después de este proceso. Pasan las canecas a estos estantes. Donde comenzarán realizando el riego. Durante todas las mañanas. Y todas las noches. Contando 5 días. Desde este momento. Para que finalmente pueda ser lavada. Empacada. Y comercializada. Después llegaron los muchachos de residuos verdes. A recoger la basura. Y a los 5 minutos. Llegó el carro para cargar las raíces. Que ya estaban arrumadas y listas. Ángel y Santiago siempre son los encargados de este proceso. Pues ya saben cómo va. Y dónde arrumar las canastillas con bandeja pequeña. Las canastillas con bandeja de media. Y las canastillas con bandeja de libra. Finalmente terminaron de cargar la chana. Y arrancamos con Giovanni. A realizar el recorrido. Saliendo del barrio Llano Grande. Podemos ver la estación de Patio Bonito. Donde al que no tiene para el pasaje. Se lo regalan al estilo suiza. Y para los que no conocen la virgen. Se las presento. Pasando por Mariapaz. La canchita para echar el cotejo. Y el parcero no sabía si salieron en el video. Les presento la plaza de las flores. Donde trabaja toda mi gente guerrera. Mis respetos y admiración. Finalmente entramos a Corabastos. Con este hermoso atardecer. Nos dirigimos hacia la zona. Donde están ubicados todos los transportadores. Del gremio que traen verduras y hortalizas. Para su debida comercialización. Y finalmente llegamos a la fila. Con el viajecito de raíces. Y a descansar. Porque en la noche toca trabajar. Nos vemos en el próximo video mi gente. Venta, descargue y comercialización de las raíces. Dentro de la central. Bendiciones para todos.